Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a la redacción de aquí del pelotazo de Sasturias Televisión como siempre nos pillan trabajando en lo que fue la jornada número 32 en tercera división y en preferente y también en primera regional ¿no? Una jornada que decide muchas cosas y que tengo que empezar sin duda yo creo que por dar la enhorabuena a los dos nuevos equipos de primera regional ¿no? porque en segunda regional ya solo queda una jornada y en esta jornada pues ya se deducido en el grupo primero y en el tercero ¿quién son los equipos que suben directamente? y en el grupo primero lo hace el Quintueles de Carlos Pérez así que un abrazo para toda la afición y para ellos y también en el grupo 3 que se decidió pues en favor del Europa de Nava ¿no? que lo llevaba también persiguiendo durante algunas campañas y que por fin esto lo consiguen también los hombres de Fabián Escobio un abrazo para Mora, para Fabián, para todos ellos y para toda esa afición maravillosa del Frente Naveto ¿no? que tanto colorido ha dado que este año seguro que lo van a dar en primera regional el año que viene bueno pues con ellos vamos a empezar este repaso que terminaremos también en segunda regional pero que empezamos ahora mismo ya en tercera división con los marcadores de lo que fue esta jornada una jornada marcada por ese partido, el partidazo de la jornada entre el Covadonga y el Llanera el Llanera que llegaba con una racha de nueve partidos seguidos venciendo el Covadonga que necesitaba romper esa racha para poder aspirar a algo y lo consiguió, lo consiguió, lo consiguió a Fed que lo hizo por tres goles a cero vencido en el Rabanal y frena en seco la racha del Llanera y ellos pues el Covadonga sumando pues esos tres puntos y son otros tres puntos que le recorta al Llanera, no pudo hacer lo mismo con el Caudal que acabó venciendo por 3 a 1 al Real Avilés y que bueno pues se mantiene con esos 63 puntos encima pues le da caza al Llanera por esa derrota el líder, el Lealtar no pudo pasar del empate contra el Cruciero en el campo del Bayou y el Mariano del Banco se deshacía por un gol a cero del entrego y con esa victoria pues se queda tan solo dos puntitos del Lealtar, va a haber pelea hasta el final por el campeonato entre el Lealtar y el Marino, entre el Marino y el Lealtar primero y segundo en la tabla replicatoria y por la parte de abajo importantísima la victoria del Madalena-Mortín, cero goles a dos, vencía en el campo del San Claudio que todavía es el Rabanal y que bueno pues con ese partido yo creo que los de Ariane la verdad que muy contentos de estas dos victorias consecutivas del Madalena-Mortín ante el San Martín y ante el San Claudio, dos rivales importantísimos que al final le dejan pues fuera del descenso Merced a la otra derrota, a la del Gijón Industrial que caía contra el Llanes por un gol a dos, pero vamos a repasar ya si os parece lo que fueron los resultados de la jornada, jornada número 32 con los siguientes marcadores Coadonga 3, Llanera 0, Marino 1, Le entrego 0, Caudal 3, Real Aviles 1, San Martín 0, Condal 0 Sierra 0, Lealtar 0, San Claudio 0, Madalena Marcín 2, Moscone 0, Tuilla 1, Columna 1, Provieno 2, Ceres 2, Universidad Oviedo 1, Ejecutivo Industrial 1, Yannes 2, con estos resultados líder el Alta 76 puntos con 74 es decir a 2, Vienes Marino 63 para el Caudal 63 para el Llanera 57 es decir a 6 de la promoción a los que estaba el Covadonga de Fermín, con 52 puntos en entrego y el Llanes con 51 en Tuilla, ya muy lejos de cualquier aspiración, con 47 viene el Plariano, con 43 el Mosconia, con 42 el Condal, equipos que hasta el momento lo van a tener fácil para salvarse y luego a partir de aquí pues un poco el lío, el Ceares que suma una importante victoria y se queda con 38, también lo va a tener relativamente sencillo y luego el Sierro con 32, San Martín con 30 y Áviles con 30 metidos de lleno en la lucha por evitar el descenso, el Madalena Marcín que sale en estas jornadas y se queda con 29 y el Ejecutivo Industrial que cae al descenso ahora mismo con 27 puntos, 23 para la Universidad de Oviedo y ya prácticamente con pie y medio en preferente se queda al San Claudio con esos 15 puntos, es decir a 14 de la salvación quedando 18 por jugarse, no parece muy complicado. Próxima jornada la número 33 en tercera división con 4 partidos adelantados por el sábado, Lealtá, Ceares, Flaviano, Mosconia, Alente, Guciero y Llanera, Marino y para el domingo el resto de la jornada, Condal San Claudio, Universidad de Oviedo, Gijón Industrial, partidazo por todo lo bajo, Madalena Marcín, Covadonga, partidazo también con distintas aspiraciones, Llanes, Colunga, Tuilla, Caudal y Real Avilés, San Martín que cerrará la jornada a las 6 de la tarde en el 45. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que pasó y lo que va a pasar en tercera división con auténticos partidazos y hablamos ya de preferente, una regional preferente que sigue sumando emociones, ya no está tan apretada como en las 3, 4 últimas jornadas, se va modificando un poquitín la parte de arriba tras la clasificatoria, pero bueno, con las victorias, empates y derrotas que va habiendo durante todas las jornadas, va viendo equipos implicados dentro de las mismas. Esta semana se enfrentaban las tolas a las 5 de media de la tarde, el domingo se enfrentaron el Titánico y el Lenense. El Lenense dio un golpe encima de la mesa venciendo al Titánico, un Titánico que parece que está en una mini crisis de resultados, que no es capaz de sacar los partidos, que pierde 0-2 y que además bueno pues se queda ya quinto, cuando hace escasas jornadas incluso lideraba la clasificación. El Bayovín que volvió a ganar esta vez en Riva de Deva y vuelve a todo lo alto y el Navarro que también volvió a vencer a la Asturias del Limea y que se queda segundo en la tabla. El tercero ahora mismo es el Urraca que también venció, aunque por la mínima, al Atlético Lugones. Vamos a ver ya los resultados de esta jornada número 32, que son los siguientes. Navarro 1, Turón 1, Estadion 3, Tineo 0, Navarro 2, Asturias 0, Candas 1, Coyoto 0, Astur 5, Andes 2, Roces 4, Berrón 0, Riva de Deva 0, Bayovín 2, Valde Soto 1, Riva de Sella 2, Dinánico 0, Lenense 2 y Urraca 1, Atlético Lugones 0. Con estos resultados el líder como decía es el Bayovín, que tiene 64 puntos. Con 62 el Navarro, con 60 el Urraca. 59 para el Nense, 57, es decir, a 3 ya del ascenso hasta el Titánico. Más lejos, a 7 puntos del ascenso, se queda el Avilés Estadion y a 8 el Tineo, después de la derrota contra el Estadion. Con 46 puntos a la Asturias, con 42 a los Lugones, con 41 a Roces y Valde Soto, con 40 a las Tur. 39 para Berrón, 37 para Candas y aquí el lío. 34 a Andes, 34 a Turón, 31 a Coyoto, es decir, a 3 por encima del descenso, que lo marca el Nalón ahora mismo, que tiene 28 los mismos que el Riva de Deva, que es penúltimo y cierra la tabla. A pesar de su victoria, el Riva de Sella con 27 puntos. Próxima jornada, sábado, adelantado un partido en la isla. Asturias de primera Roces, para el domingo el resto de la jornada. Coyoto Navarro, el Atlético Lugones, Nalón, Bayovín, Titánico, partidazo también en el campo del Bayovín. Andrés Urraca, Tineo, Riva de Deva, Riva de Sella, Candás, Berrón, Estadion, Turón, Valde Soto, Ilenense, Astur, que cerrará la jornada en el campo del Soton. Y en primera regional, pues, como digo, bueno, pues aquí hay que dar la enhorabuena también a equipos, ¿no? Conseguía el ascenso, en la unión comercial, de manera matemática, la semana pasada. El Langevoglalia, ahora mismo, pues, es equipo de playoff y el Racing de la Guia, también, porque lo conseguía también en esta jornada, así que hay que dar la enhorabuena también al Racing de la Guia, que se mete matemáticamente en el playoff de ascenso. Veremos a ver si le puede disputar la segunda plaza en Langevoglalia o acaban quedando en esa posición. Por la parte de abajo, lío, terrible, porque venció a Guia en la fuerza, lo hizo el San Claudio B, hay sorpasos en la tabla, el Beretti no era capaz de vencer, se queda con 31 puntos, pero es que tiene ahora mismo a tiro de piedra al San Claudio B, que se queda con 31, y todavía tiene opciones de alcanzar a Guia en la fuerza, que eso sí, ya suma 5 puntos más que el descenso que marca ahora mismo el Beretti. Por lo tanto, bueno, pues aquí hay lío en la parte baja de la tabla también. Vamos a hablaros de los rotados, Lealtad B2, Juvencia A2, Lleguien la Fuerza A4, San Claudio B0, Beretti 2, el Racing de la Guia A3, Unión Comercial 1, Pumarín 1, Unión Astur 0, Arbolio 3, Campo Manes 1, Celtic de Puerto 1, Lama Joya 2, Rayo Carvalín 1, Arenas del 6 a 0, Piloñez A6, perdón, Arenas del 6 a 0, Piloñez A1, y Mano Rubio 2, Langevoglalia 6, ese sí, que me marco 6 o Lleguien Comercial 1, Líder con 79 puntos, con 69, es decir, a 10 se queda Langevoglalia, con 63 al Racing de la Guia, con 53 al Pumarín, 52 para Agüero, 50 para la Pilo, 47 Celtic de Puerto, 45 a la Mancoya, 44 con Pumarés, 43 a los rubios y un Astur con 41 puntos, el Lealtad B con 40 al Juvencia, todos ellos salvados. A partir de aquí, el lío, Guillén LaFuerza 36, San Claudio B34 y Beretti 31, son los que, bueno, pues pueden estar ahí metidos en el ajo para un puesto de descenso que ahora mismo ocupa el Beretti. Y ya descendidos, Arenas del Sella y Rayo Carvalín. En el otro grupo, con los siguientes resultados y con también lío por las primeras posiciones, porque Luarca es segundo con 61, Gozón es tercero con 61 y el Poder es que se mete ahí con 60 puntos y que también les va a intentar comer la tostada. Ya sin opciones, se quedó el Treviens en esta jornada después de su empate en la Vigona. Un empate que, bueno, al Luarca no le sirve de mucho, pero por lo menos le sigue dejando segundo en la tabla. Vamos ya con los resultados que son los siguientes. Estapia 1, La Caridad 3, Gozón 3, Bosco 2, Miranda 2, Salas 0, Castro 0, Barcia 2, Podes 4 a la Fuerza 0, Muros 1, Puerto Vega 5, Hispano 1, Luarca 0, Treviens 0, Quinercia 2, Yaranes 0. Como estos resultados, el Yaranes es líder, está ascendido, como recordamos, con 71 puntos, con 61, Luarca y Gozón, con 60 puntos el Podes. Con dos jornadas por disputarse, estos tres equipos van a jugar esas dos plazas. Treviens con 54, Tapia con 50, La Fresneda 44, Puerto Vega 43 y Muros 42, todos ellos salvados. Y luego, pues todavía con opciones de bajar, el Barcia, Hispano, La Caridad y Vegadense y el Nacea, que tienen 41 puntos, lo van a tener relativamente fácil para salvarse, pero todavía no están salvados. El Bosco, que tiene 40, y el Miranda, que va a agarrarse con uñas y dientes a la categoría, con 36 puntos y que va a luchar por los 6 puntos que quedan e intentar sacar. Los 26 puntos ya ha descendido el Salas, con 10 puntos ya ha descendido hace tiempo el Castros de Coaña. Bueno, pues esto en cuanto a primera regional, en segunda regional, enhorabuena al Quintueles, que es equipo de primera regional, después de su victoria por dos voces a cero ante el Versalles. Vamos a ver el resto de resultados. Atlético como Echa 4, Colegio y Rey Año 0. Se ha gastado en 10 Año 4, Rayos e Icones 2, Podemos 1, Pierno 2, La Calzada 1, Asunción 2, Quintueles 2, Versalles 0, Aguño 1, Rayo Vida Alegre 1, Estudiantes 1, Oceales B1. Aquí Tueles, como digo, ha descendido, 59 puntos, con 55 matemáticamente en playoff, está el Atlético de Camocha, y con 52 puntos también matemáticamente en playoff, está el equipo de Jonjo Cabanillas, Estudiantes. Jornada número 28, también en la segunda regional, en el grupo segundo, pero aquí con bastante más incertidumbre, porque hay muchos partidos aplazados, muchos partidos por disfrutar todavía, y bueno, pues todavía queda algo más de cera por arder, ¿no?, en este grupo, en el que el Mariano de Cudillero es líder con 64 puntos. Antes que nada vamos a ver los resultados, San Juan de la Caliza 1, Rosal 4, Estudiantes 1, Boljuán 3, Racing de Plavia 1, Mariano de Cudillero 2, Minos Olvidos 3, Boal 5, Santos Barco 0, Juventud Estadio 2, Bisu 1, La Corredoria 8, y el Koba 2, 6, Navia 0, con estos resultados, el Mariano de Cudillero 2, líder con 64 y 27 partidos jugados, con 26 partidos jugados, está el Koba B, que tiene 61 puntos, con 26 partidos jugados, está el Rosal, que tiene 57 puntos, y el Boal, con pocas opciones, pero la reconoción es que tiene 53 puntos, en los Juntud Estadio, ya queda con 53 fuera. En el grupo tercero, jornada número 25, en la que, como digo, también hay que darle enhorabuena a la Europa de Nava, que vuelve a ser equipo de primera regional después de un tiempo, 58 puntos para la Europa de Nava, 53 para el Sierro B, con tan solo ese partido por disputarse la próxima jornada. Estos son los resultados de la jornada número 25, que está en este grupo tercero, de Nava, Condor B 0, Sariego 4, Santa Marina 5, Yenera B 0, Independiente, Lieres 2, Canicas 0, Lennense B 4, Atlético Sierro 2, San Jorge 6, perdón, Riosa 1, Berrón B 1, Santiago Galler 3, y Sierro B 0, de Europa de Nava 0. Este partido era el que daba el ascenso matemático a la Europa de Nava, con esos 58 puntos, 53 tiene el Sierro B, 51 puntos. Independiente, Lieres, 50 puntos a San Jorge, y 49 en Sariego. Ojo porque hay una plaza, dos plazas en realidad, se van a disputar en esta próxima jornada. El Sierro B parece que lo tiene bastante más sencillo, pero quedan todavía el Independiente, Lieres, el San Jorge y el Sariego, con posibilidades para la última jornada que se va a disputar, como digo, el 28 de abril. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa en esa jornada del 28 de abril, y bueno, a ver qué otros equipos se pueden lograr el ascenso. Nosotros nos vamos a despedir ya, ya saben que mañana será martes, y que mañana martes, como siempre haremos los martes, pues vamos a tener imágenes de varios partidos que nos fueron llegando, y también, bueno, pues hablaremos de todos estos ascensos que se fueron produciendo también, pues con documentación, con documentos gráficos de los mismos, si podemos mostrárselos. Así que, mañana, no nos fallen, las 9 y media, aquí, en el Ponentaz, en las Asturias Tradiciones. ¡Les espero hasta entonces! ¡Gracias!